Aunque el tiempo emponga un desierto encima De tu piel, aunque no recuerde Ni siquiera lo que hice de él Intentaré reírme y mentiré una vez más Intentaré reír, beberme las lágrimas Y no llorar Aunque no pueda encontrar tu cara entre la multitud Aunque esté muy solo y solo piense dónde estarás tú Intentaré reírme y mentiré una vez más Intentaré reír, beberme las lágrimas Y no llorar No llorar Aunque se me rompa el cuerpo en trozos Una y otra vez Aunque tú no sepas Que te hice daño Sin querer Pasar el límite Ver el final Abrir el corazón Tragarme las lágrimas Ahora que no tengo miedo Puedo mirar hacia atrás Y aunque no haya hecho nada Sé que no voy a llorar Y no llorar No llorar No llorar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.